Más allá de la semana que viene, no hay tiempo. Ya lo hemos explorado esto. Pensemos que se trataría de negociar por primera vez en nuestro país un gobierno de coalición. Y esto es muy complejo. Es complejo cerrar, digamos, las tareas programáticas que tenemos que abordar en una legislatura y es complejo también negociar, bueno, la composición de un ejecutivo. Por tanto, sí puede haber sosiego en un tiempo razonable pero más allá de la semana que viene, sinceramente creo que el tiempo haría casi imposible la negociación. A veces pienso que el señor Sánchez está jugando con esto y quiere provocar lo que ya hizo en la investidura anterior que es justamente, bueno, utilizar el tiempo para que no exista posibilidad de acuerdo.